Bienvenidos a la unidad 1, calidad y sus antecedentes en las instituciones de salud. Haremos un recorrido por la evolución histórica y antecedentes de la calidad en las instituciones de salud. Aprenderemos criterios de la calidad, normas técnicas y normativa legal vigente en el país. Al finalizar la unidad, los estudiantes estarán en la capacidad de evaluar las instituciones de salud de acuerdo a la normativa vigente. ¿Cómo se abordarán cada uno de los contenidos de la unidad? Revisaremos los antecedentes históricos de la calidad en las instituciones de salud, concepciones de la calidad, criterios técnicos, normativa legal existente en el país y la reforma legal de salud en el Ecuador. Cada uno de estos contenidos se abordarán mediante actividades individuales, actividades en contacto con el docente, realización de foros, ensayos, propuestas, discusiones, cuestionarios de resolución individual. Cada una de estas actividades serán calificadas y tomadas en cuenta para la aprobación y acreditación del componente junto con una evaluación final. Bienvenidos.